Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, es un gustazo estar con todos ustedes en este sábado veintiuno de enero de dos mil veintitrés, estamos en la serie de devocionales, la oración, en esta semana estamos preguntándonos cómo debemos orar, y este es el día veintiuno de esta serie, y la respuesta al cómo debemos orar el día de hoy es según su voluntad, oramos según la voluntad de Dios, fíjense que yo estaba debatiéndome entre dos títulos para el día de hoy, según su voluntad era uno, el otro era con santidad, debemos orar a Dios en santidad, y bueno voy a combinar un poco estos dos temas, me gustaría tener más días para hablar de la oración, podríamos hablar una serie de devocionales de cien días, pero solo tenemos cuarenta, entonces algunas enseñanzas tienen que combinarse en un solo día, y hoy vamos a estudiar según su voluntad y en santidad, que al final de cuentas es la misma, porque la voluntad de Dios es que oremos en santidad, y entonces vamos a leer una serie de textos bíblicos que nos hablan acerca de estos temas, y creo que va a ser de mucha bendición para todos, vayamos a la palabra de Dios, recuerden que siempre es bueno, además de escuchar este devocional, tener cada quien su propio tiempo de oración, como dijimos ayer, como Jesús nos dijo ayer, ayer el que nos enseñó orar fue nuestro Señor Jesucristo mismo, y nos dijo que tengamos intimidad con Dios, que tengamos tiempo de intimidad, no de hipocresía, sino de intimidad, de una verdadera relación de cercanía con Dios, y eso es importantísimo, así es que yo espero que todos estemos creciendo en nuestra devoción a Dios, en nuestro tiempo de oración, y también es bueno, además de tener su propio tiempo de oración, seguir estudiando este texto, el texto que leemos aquí hoy, y que yo explico, y que encontramos palabra de Dios, que cada quien lo lea otra vez, y cada quien le dice a Dios algo en nuestro tiempo devocional, así es que practiquemos todo lo que estamos aprendiendo, mis amados hermanos, vamos a orar, gracias Señor, por este tiempo devocional, háblanos, te lo pedimos, en el santo nombre de Jesús, amén. Amén, mis queridos hermanos, vamos a la palabra de Dios, ¿cómo debemos orar? Hemos dicho varias cosas en esta semana, y el día de hoy es, según su voluntad, y en santidad. Vamos a leer Santiago 4.3, dice así la palabra de Dios, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, aquí la Reina Valera, ustedes saben que la traducción Reina Valera utiliza este lenguaje, así como castellano antiguo, que los mexicanos casi no usamos, ¿verdad? Pedís y no recibís, que puede ser el alacento es, pedís y no recibís, porque pedís mal, o puede ser, los argentinos también dicen así, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal, vos, no sé, pero los mexicanos diríamos piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. Mis queridos hermanos, Dios no está obligado a responder positivamente a todas nuestras peticiones. Señor, que me gane la lotería. No, señor, señor, que a mi enemigo se lo coma una anaconda y se lo traga enterito, porque ya me tienes. No, Dios no está obligado a responder positivamente a todas nuestras solicitudes, porque recuerden lo que hemos dicho, la oración no es magia, no es la garantía para conseguir algo, eso se hace en el paganismo. En el paganismo entregas cosas a Dios como una especie de transacción, hasta sacrificios humanos se hacen en el paganismo para convencer a los dioses de que nos bendigan. Con Dios, el Dios verdadero no es así, Dios, el Dios verdadero quiere tener una relación, ya dijimos, de intimidad con nosotros, una relación verdadera, y él no está obligado a responder que sí a todas nuestras solicitudes. Por eso dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Señor, dame mucho dinero para que pueda viajar mucho y para que pueda tener los deleites mundanos. No, Dios no está obligado a responder eso. Por eso el día de hoy decimos, cuidamos según su voluntad, no según mi voluntad, y en santidad, porque ese es el punto aquí. Y si leemos todo Santiago 4, vamos a ver que el apóstol Santiago está hablando de esos comportamientos y apetitos mundanos. Se te antoja lo que el mundo ofrece, lo que piensas que lo que brilla es oro, cuando el verdadero oro está en las cosas de Dios. Por eso oremos en santidad. Y eso me recuerda también al Salmo 15, que a lo mejor se saben ustedes más el himno que el Salmo, que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el salmista, en el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra los inocentes, admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Está diciendo aquí, ¿quién puede venir al santuario de Jehová? Pues el que hay santidad en su corazón. Ahora, esto no significa que tienes que ser perfecto para venir a Dios. Eso no significa, pero sí significa que la manera correcta de venir a Dios, a su santuario, hablar con él, es con un corazón que quiera, por lo menos que quiera hacer el bien, que quiera estar en los caminos de Dios. No, que sus deseos no sean estar en lo malo. Y no, no me, no me, no me confundan, no me malentiendan, mis queridos hermanos, no se confundan. No estoy diciendo ahí que el que tiene que orar tiene que ser alguien que sea completamente perfecto y que nunca cometan ningún pecado. No, todos cometemos pecados. Pero el punto aquí es, ¿hacia dónde está nuestra mirada? ¿Hacia dónde está nuestro enfoque? ¿Hacia dónde están nuestros anhelos? Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, pidamos según su voluntad, no según lo que nosotros creemos. Y pidamos a Dios que nuestros anhelos, que nuestra voluntad se convierta en su voluntad también, que él transforme nuestra voluntad para que sea lo que él quiere, que él transforme nuestros antojos, que él transforme nuestros apetitos para que lo que queramos sea lo que Dios quiere, mis queridos hermanos. Pidamos a Dios eso. Pidamos a Dios santidad para sacar de nuestra mente esos anhelos, esos apetitos mundanos que van tras la basura de este mundo y que ponga en nosotros apetitos por su palabra, por su voluntad de santidad. Apetitos santos. Y voy a leer otro pasaje de la Biblia que habla de esto mismo. Recuerden que hay tantos pasajes que hablan acerca de la oración que tenemos que hablar de muchos en cada día. Este está en primero de Juan 5, 14 al 15, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra vez, Dios no está obligado a cumplir todo lo que solicitamos, porque Dios es soberano. Y nosotros no le ordenamos a Dios. Él es el jefe. Él es el que ordena. A nosotros nos toca obedecer. Pero si pedimos conforme a su voluntad, él lo hace. Él nos oye. No significa que no nos oye cuando no pedimos conforme a su voluntad. También nos oye. Aquí la palabra oye tiene la connotación de nos escucha y responde positivamente. Muchas, muchas palabras en la vida tienen esa connotación, como cuando Dios dice, guarda mis mandamientos. Eso de guardar no significa que los guardes en un cajón. Significa que los hagas, que obedezcas. Algunas palabras que para nosotros son pasivas en la vida tienen la connotación de activas. Guarda los mandamientos. Oye los mandamientos de Jehová. Oír los mandamientos de Jehová no tiene nada más que ver con el oído. Tiene que ver con obedecerlo. Lo mismo es acá, pero al revés. Dios oye nuestras peticiones cuando pedimos conforme a su voluntad. No que no nos oiga en otros momentos, sí que no, que cuando es conforme a su voluntad, pues claro que Dios hace lo que es su voluntad. Entonces, ¿qué decimos a esto, mis queridos hermanos? Déjenme decirles tres cosas. Número uno, quita de tu corazón los apetitos mundanos. Quita de tu corazón los apetitos mundanos. A menudo pedimos a Dios apetitos mundanos. Cosas que ni quiera decir, ¿no? Pero, o sea, imagínate que un esposo, señor, dame la oportunidad de engañar a mi esposa. Señor, por favor, que que la compañera de trabajo me haga caso para poder engañar a mi esposa. ¿Tú crees que Dios te va a decir? Estás pidiendo algo horrible. Estás pidiendo algo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Quita de tu corazón esos apetitos mundanos. Y miren, mis hermanos, todos tenemos apetitos mundanos porque tenemos naturaleza pecaminosa. Como ya lo dije en otro devocional, no podemos evitar que los cuervos anden sobre nuestra cabeza, vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Cuando vengan apetitos mundanos, pide a Dios que los quite de tu corazón. Y esta es la enseñanza número dos. Entrena tu músculo espiritual. Esto de los apetitos es como un músculo que se entrena. Porque, ¿qué se nos va a antojar? Lo que estamos acostumbrados a comer. Los que comen mucha azúcar, se la pasan comiendo azúcar, se la pasan todos los días, comen azúcar, al rato tu cuerpo te pide azúcar. Pasas unas horas sin un postre, sin un chocolate, sin un dulce, tu cuerpo te lo pide y lo necesitas. Así funciona nuestro cuerpo, ¿no? Así funciona el físico. Te acostumbras a algo y tu cuerpo te lo pide. Como los perros de Pavlov. ¿Se acuerdan los perros de Pavlov? Le sonaban la campanita cada que iban a comer y cada que iban a comer le sonaban la campanita. Al rato le sonaban la campanita y no les daban comida y estaban salivando. Querían comida porque estaban entrenados para cada vez que escuchaban la campanita iban a comer. Entonces ya estaban deseando la comida. Así somos los seres humanos también. Nos acostumbramos a ciertas cosas y al rato las necesitamos. Por eso nuestros apetitos por el mundo se entrenan. Dios, Dios es el que Dios es el que trabaja en nosotros. No me malentiendan. No estoy hablando aquí de esfuerzo personal y de y de salvación por obras y de transformación por nuestro esfuerzo. Estoy hablando de que Dios trabaja en nosotros. Él es el que hace la obra. Pero Dios trabaja a través de las prácticas diarias de nuestra vida. Va moldeando nuestro corazón a través de oración todos los días, a través de lectura de la palabra todos los días. Y al rato es algo que necesitamos. Pero si estamos entrenándonos en la basura, en el mundo, en las cosas que son horribles de este mundo, pues esos son los apetitos que tenemos. Por eso, quita de tu corazón apetitos mundanos, en tu músculo espiritual y pídele a Dios que sus deseos, que tus deseos sean su voluntad. Pídele a Dios que tus deseos sean su voluntad. Mira, no se trata de no pedirle a Dios lo que quieres, porque a lo mejor alguien dice, ay, cómo sé que lo que le estoy pidiendo, si es voluntad de Dios o solo me antojo. No se trata. Dios, Dios sabe lo que necesita. Y tú puedes venir a Dios con la petición que quieras. Dios te escucha y Dios te ama. En la Biblia hay salmos imprecatorios, ¿no? No vamos a hablar de eso. Ahorita hemos hablado de eso en otra ocasión. Pero hay salmos que piden cosas que yo no creo que sean voluntad de Dios, ¿no? Señor, que se mueran. Y que es una de las enseñanzas de esos salmos, es que se vale venir a Dios con nuestras frustraciones. Yo no estoy invitando a que no pidamos a Dios nuestros deseos. Lo que estoy invitando es a que pidamos a Dios que nuestros deseos se alineen con los suyos. Porque mira, Él ya conoce tus necesidades. Él ya sabe lo que necesitas. Pídele que lo que tú quieres sea también lo que Él sabe que necesitas. Pídele que no, Señor, no me dejes pedir algo que no es tu voluntad. Hay veces que Dios no nos da cosas porque no son, porque no son buenas para nosotros. Tú crees que sí. Señor, quiero ese trabajo, porque me den ese trabajo. Dios sabe que no es un buen trabajo para ti. Dios sabe que no te va a ir bien, que te va a alejar de tus amigos, que te va a alejar de Dios, que te va a alejar de tu familia, que va a ser tu ruina a fin de cuentas. Pero tú, Señor, dame ese trabajo y Dios no te lo da y te enojas con Dios. Es por tu bien, es por tu bien. Por eso, pídele a Dios que tus deseos se alineen con el suyo, que tu corazón se alinee a su voluntad. Quita de tu corazón apetitos mundanos, entrena tu músculo espiritual y pídele a Dios que tus deseos sean su voluntad. Permítenos, Señor, orar en santidad. Quita de nosotros, Señor, los malos deseos. Pon en nosotros deseos según tu voluntad. Queremos ser santos para venir a ti, Señor, orar en santidad según tu voluntad. En el nombre santo de Jesús, oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.